Volverá a sonar en mi móvil la alarma Volverá el rastrillo a irritarme la barba Volverá el sacerdote Víctor a oficiar su misa Volverá a quemar la plancha en mi camisa Pero tú y yo no, pero nosotros no Volverá el esmoja a dueñarse del cielo Volverá en el polo a desprenderse el hielo Volverá el tráfico otra vez a ponerme de malas El godín de nuevo a vestirse de gala Pero tú y yo no, pero nosotros no Volverá el amor a ponerse de moda Volverán los preparativos de tu boda Con mis maldiciones contra del destino Y ese miedo atroz a la lluvia de arroz Que caerá en tu camino Volverá la incertidumbre a hacerme compañía Se hará larga la noche y un poco más fría Y esperar el día para negociar con la melancolía Volverán los fantasmas de lo que pudo haber sido Volverán las preguntas, volver ese ruido Conozco el sonido de angustia y tormento Y es cuestión de tiempo para que repiquen campanas de olvido Volverán los abrazos a las terminales Volverán las mentiras a los tribunales Volverá a llamarme pa' después dejarme fuera de sus planes Para colmo de males Volverá a abrazarte, volver a tenerte Volveré a insistirte pa' volver a verte Volveré a besarte, volver a encenderte Volveré a encontrarte pa' ya no perderte Volveré a enseñ Clemente Volveré a escuchar